Canal 11, orgullosamente politécnico. En el nanoespacio las distancias se miden en millones y más de milímetro. Es un mundo fascinante donde lo extraordinario es lo habitual. La exploración de este mundo infinitesimal progresa sin pausa. La sed insaciable del hombre por conocer nos está llevando a lugares jamás antes visitados. El hombre está ahora tratando de comprender la realidad del nanoespacio a través de la observación directa. Las micromáquinas construidas con las más modernas tecnologías electrónicas nos recuerdan a los mecanismos de los organismos vivientes. El cuerpo de este microrobot comprende 97 piezas, incluso diminutas ruedecillas dentadas. Para su construcción se ha utilizado la tecnología relojera más avanzada de la época. Tanto su motor como las ruedas dentadas sobre las que se desplaza son piezas de relojería. Este robot llamado Boxy tiene un microprocesador en la cabeza y un fotosensor en cada ojo. Boxy compara la intensidad de la luz a la izquierda y a la derecha y se dirige hacia el lugar donde la luminosidad es más fuerte. Cuanto más fuerte es la luz, más rápido avanza. Con 9,2 milímetros de largo y 1,5 gramos de peso, Boxy es solo un prototipo de las micromáquinas del futuro. Aquí vemos el pie de una hormiga y un chip de silicio a través de un microscopio electrónico. Un pequeño actuador con forma de peine es lo que hace mover al robot. Podemos decir que los dientes del peine son algo así como los músculos del robot. La parte más delgada del peine mide apenas 3 milésimas de milímetro de ancho. El peine puede moverse usando cuatro polos eléctricos. Observando la acción con un microscopio, al aplicar un cierto voltaje, dos peines se atraen entre sí y comienzan a moverse. Esto es lo que hace mover al robot. Este mecanismo autopropulsado de 0,1 milímetros ha despertado gran interés en el mundo de la ciencia. El Centro de Microingeniería de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, es líder mundial en micromecánica. Construida sobre un chip de silicio, estas pinzas de medio milímetro de longitud son las más pequeñas del mundo. Para su movimiento, se usa el mismo principio usado para mover los peines. Las pinzas están en el extremo sobresaliente de la derecha. La flecha blanca indica su punta. Estas pinzas sirven para apresar microorganismos. Aquí vemos un microorganismo sujetado firmemente por las pinzas. Gracias a la tecnología de los semiconductores, día tras día se perfeccionan nuevas técnicas para la construcción de los futuros microrobots. Comparen el tamaño de esta hormiga y el del engrane a sus pies. El diámetro del engrane de la izquierda es de apenas 35 milésimas de milímetro. El mismo tamaño que un grano de polen de cedro. El engrane más pequeño del mundo. Gracias al desarrollo de tecnologías que nos permiten trabajar con una precisión de millonésimas de milímetro, el deseo del hombre de construir micromáquinas está cada vez más cerca de hacerse realidad. Estos engranes se fabrican en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Usando rayos X de alta energía, se pueden imprimir más de 10 mil engranes sobre una lámina de silicio de apenas un centímetro cuadrado. La mayoría de los engranes tienen el tamaño de una partícula de polvo. Los engranes se separan del material circundante dentro de una solución especial y dentro de una habitación esterilizada. Luego, filtrando la solución, los engranes quedan sobre el papel filtro. Son tan pequeños que es casi imposible verlos a simple vista. Cuando el papel filtro se seca, los engranes aparecen como partículas negras sobre el papel. Aquí vemos el montaje y funcionamiento del tren de engranajes del robot. Primero, se ensambla el motor y los engranes usando un microscopio. La más ligera irregularidad en la superficie del motor, de 0,25 milímetros, evita que funcione suavemente. Los engranes se separan de acuerdo a su tamaño y luego se verifica su suavidad y precisión. La increíble perfección de este trabajo fue una sensación. Un mundo donde la precisión se mide en el mundo del nanoespacio. Pero el hombre no se detiene y se esfuerza por desarrollar nuevas tecnologías ultra-precisas. Aquí vemos la punta de un microbrazo cortando un conductor de solo tres milésimas de milímetro de diámetro. El movimiento de la punta del microbrazo puede controlarse con una precisión de dos millonésimas de milímetro o lo que es lo mismo, dos nanómetros. ¿Hasta qué punto se pueden controlar los movimientos del microbrazo? Efectuemos una comparación con una aguja de coser. A la izquierda de la pantalla vemos la punta de una aguja de coser. A la derecha, la punta de un microbrazo de tungsteno. El microbrazo se mueve con mucha mayor precisión que la punta de la aguja de coser. Efectuando pruebas y más pruebas, el hombre está tratando de crear micromáquinas hasta ahora inimaginables. La sed insaciable del hombre por conocer nos está llevando a lugares jamás antes visitados. El hombre está ahora tratando de comprender la realidad del nanoespacio a través de la observación directa. El tema de este programa es un pequeño crustáceo conocido comúnmente como pulga de agua. De un milímetro de largo o poco más, la pulga de agua sirve generalmente de alimento a otros organismos. Es decir, se encuentra en el extremo inferior de la cadena alimenticia. Sin embargo, vista a través del microscopio, está llena de sorpresas. Aunque parezca increíble, la pulga de agua es transparente. Aquí la vemos en su vida diaria. La pulga de agua pulula en aguas estancadas, estanques y lagos. Y mientras tenga agua, puede sobrevivir en condiciones muy adversas. Esta pulga de agua pertenece a la especie Bosmina longirostris, que significa de nariz larga. Esta otra es una chidorus esférica. La pulga de agua más común es la llamada Daphnia pulex. Veámosla de cerca a través del microscopio. La pulga de agua tiene ojos compuestos llamados somatidios. Como los dos ojos están unificados, parece que tuviera solo un globo ocular. El corazón hace circular la sangre por el cuerpo a través de vasos sanguíneos no muy bien definidos. Cada parte de la pulga de agua nos depara una sorpresa. Dentro del cuerpo de este diminuto crustáceo de un milímetro, existe un mundo perfectamente organizado. Tanto el cuerpo de la pulga de agua como el del ser humano se forman con proteínas. En este sentido, son idénticos. Asombrosamente, la pulga de agua tiene muchos órganos y las mismas funciones fisiológicas que el hombre. Aquí vemos una pulga de agua alimentándose. La pulga de agua filtra todo lo que ingiere. La corriente creada por el movimiento de sus extremidades arrastra partículas microscópicas de comida hacia la boca. El vello de las patas funciona como una especie de filtro. Y todo lo que entra tiene que salir. Observen su intestino. Parece que ha ingerido algas verdes. En el extremo del intestino se encuentra el ano. A pesar de su tamaño, la pulga de agua tiene todos los órganos necesarios y los usa a la perfección. La pulga de agua es un pequeño crustáceo del orden de los cladóceros. Vive en estanques y pantanos de agua dulce y su función principal es servir de alimento a otros organismos por encima de ella en la cadena alimenticia. Aquí vemos una hidra comiéndose a una pulga de agua. Las pulgas de agua nacen para hacer comidas, pero a pesar de ser devoradas sin cesar por otros organismos, continúan reproduciéndose. ¡Gracias! ¡Gracias! La pulga de agua se reproduce por un proceso llamado partenogénesis. Estos son óvulos o células sexuales femeninas dentro del abdomen. Cuando los óvulos maduran, pasan a ocupar un espacio dentro de la espalda de la pulga madre. En este espacio, llamado bolsa de cría, los óvulos continúan desarrollándose. Un aspecto interesante de la vida de la pulga de agua es que durante la mayoría del año no hay machos. Las hembras producen óvulos partenogenéticos, es decir, óvulos no fecundados, y las crías nacen a intervalos extremadamente cortos. Al cabo de tres días de permanecer en la bolsa de cría, una nueva pulga de agua está lista para nacer. El proceso de reproducción es tan rápido, que en condiciones favorables, una sola hembra puede procrear 13.000 millones de individuos de su especie. Y esta no es la única característica extraordinaria del proceso reproductivo. En el otoño, o en otro momento del año en que las condiciones no sean favorables, aparecen machos, y las hembras producen huevos especiales que sí necesitan ser fecundados. La pulga pequeña es una hembra. Una vez fecundados, estos huevos especiales son llamados huevos en reposo. La incubación de estos huevos también ocurre en la espalda de la madre, pero cada uno está dentro de una cápsulatura llamada epifio, capaz de proteger al huevo del frío y de la desecación. Inmediatamente después de que el macho cumple con los deberes de la fecundación, muere. El medio ambiente inhóspito que ha dado lugar a la aparición de los machos, poco tiempo después también causa la muerte de la hembra. Solo los huevos en reposo sobreviven. Los huevos en reposo resisten la congelación y la desecación, y no se desarrollan hasta que las condiciones del entorno mejoran. Su capacidad de supervivencia es tal que al humedecer muestras de barro desecado después de 20 años, inmediatamente nacieron innumerables pulgas de agua. Además, por su tamaño y ligereza, los huevos en reposo pueden viajar adheridos al cuerpo de un ave o ser arrastrados por el viento. Con suerte, en poco tiempo podrán encontrar un entorno húmedo y propicio para desarrollarse. Al salir del huevo en reposo, la pulga de agua permanece todavía dentro de la cápsula que protegió al huevo de las condiciones adversas del ambiente exterior. El nacimiento real de la pulga de agua ocurre cuando ésta rompe la cápsula y sale al exterior. Aquí vemos precisamente ese momento. De apenas un milímetro de largo, el cuerpo de la pulga de agua contiene todas las funciones necesarias para la continuación de la vida. Quizás sea un poco superficial pensar que el único fin de la pulga de agua es servir de alimento a otros organismos por encima de ella en la cadena alimenticia. Viéndola a través del microscopio, hemos podido constatar que se trata de un ser complejo al que no le falta ninguno de los atributos de organismos superiores. Vistos como formas de vida planetarias, todos los organismos de la Tierra tienen prácticamente las mismas funciones. En este sentido, el hombre y la pulga de agua no se diferencian en nada el uno del otro. Ver los virus, una de las formas de vida más simple, no fue tarea fácil. Este es un paramecio, un organismo compuesto de una sola célula. Visto a través del microscopio óptico, su delicada estructura, sus precisos movimientos y su elevado grado de control llaman la atención de todos los que lo ven. Un ejemplo excelente de la complejidad de la vida. Un virus es infinitamente más pequeño que un paramecio y es imposible verlo con un microscopio óptico. Los virus, como los Fagot, pudieron ser vistos sólo después de la invención del microscopio electrónico. Estos puntos negros que vemos aquí son virus Fagot T4. Su tamaño no supera las dos diez milésimas de milímetro, es decir, su longitud es entre 10 y 20 veces menor que la del vacilo del intestino grueso. El microscopio electrónico nos muestra cómo el virus Fagot T4 se adhiera al vacilo del intestino grueso y se multiplica. Observar organismos vivientes a través del microscopio electrónico no es fácil. Bajo el haz de electrones, las proteínas básicas generalmente se distorsionan e incluso llegan a desintegrarse. Como los efectos adversos del haz de electrones aumentan con su intensidad, los pequeños organismos y los detalles de su estructura no pueden verse sin tomar ciertas precauciones. Esto ha dado lugar a la creación del criomicroscopio electrónico. Los átomos y las partículas de todas las sustancias reducen su movimiento y se estabilizan al ser enfriadas. De acuerdo con este principio y con el fin de evitar los efectos del haz de electrones, las muestras se enfrían a la temperatura más baja posible. Primero, la muestra se enfría con nitrógeno líquido a casi 200 grados bajo cero, una temperatura en la que incluso el aire circundante se congela y parece humo. Primero, la muestra se enfría con nitrógeno líquido a casi 300 grados bajo cero. Toda una variedad de sperm informações extrai traen a las tu Sca Çok Curien y sualte las poblaciones. Aguanta de swalo La muestra se enfría con hidrógeno líquido hasta 270 grados bajo cero. De esta forma es posible ver la compleja estructura del virus fago T4. Repitiendo las observaciones, podemos estudiar no solo su estructura, sino también comprender su comportamiento. Con los datos obtenidos y la ayuda de una computadora, se pueden producir luego estas imágenes. En la parte superior de la pantalla, podemos ver una figura geométrica de 20 caras de color verde, formada por cuatro tipos de proteínas. Los distintos tonos de cada proteína nos permiten ver fácilmente su distribución y función estructural. La espiral dentro de esta figura es la esencia del virus fago T4, es decir, su ADN. El resto de la estructura existe con un solo fin, asegurar que el ADN pueda reproducirse. Finalmente, el hombre pudo comprender el proceso de reproducción del ADN. El virus fago T4 se acerca a la superficie del vacilo del intestino grueso, moviendo sus flagelos. A continuación, la parte central del virus cambia de forma. Más tarde, el cuello gira y se encoge hasta que la probóside perfora la pared exterior del vacilo. El virus inyecta su ADN en el interior del vacilo y usa las proteínas que encuentra dentro de este para reproducirse. De acuerdo con las instrucciones del ADN, se forman los vasos craneales, los flagelos, la probóside y otras partes del cuerpo del virus. Cuando todo está listo, el ADN ingresa en los vasos craneales y las partes se unen formando un nuevo virus. Media hora después de que el virus fago T4 se adhiere al vacilo, se ha reproducido 100 veces. A continuación, los virus destruyen el vacilo y se dispersan por el intestino grueso. Por medio del procedimiento preciso que acabamos de ver, el virus fago T4 se multiplica transmitiendo su ADN de una generación a la siguiente. El virus más simple de todos los virus conocidos es el que produce una enfermedad en las hojas de tabaco conocida como mosaico del tabaco. Aunque parezca una simple varita, es en realidad una forma de vida capaz de reproducirse como todos los organismos vivientes. Gracias a este virus, el hombre ha podido conocer cómo están conectados los átomos de un organismo viviente. El virus del mosaico del tabaco está formado por aproximadamente 2.000 segmentos de un solo tipo de proteína, distribuidos uno a continuación del otro en forma de espiral. Este es uno de los segmentos. La proteína está formada por más de 10 aminoácidos. Aquí podemos ver en detalle la estructura tridimensional. Aquí vemos uno de los aminoácidos, la acerina. Conociendo la posición de cada uno de los más de 2.400 átomos de la estructura del virus del mosaico del tabaco, ha sido posible comprender la disposición y relación de cada aminoácido. ¿Cómo es en realidad el mecanismo de la reproducción de los organismos vivientes? El ARN, el ácido que guarda los datos genéticos, une un aminoácido con otro formando proteínas. El ARN, que aparece en la pantalla como un hilo rojo, reproduce las partes de proteína sin vacilar como si conociera exactamente la forma final del virus. El ARN crea el organismo usando los datos genéticos como un manual de instrucciones. Todos los seres vivientes se reproducen de la misma forma. En este sentido, el virus del mosaico del tabaco y los seres humanos son idénticos. Las células, mecanismos de alta precisión, unidades morfológicas y fisiológicas capaces de autorreproducirse y de absorber energía y datos desde el exterior, nos permiten observar las funciones más pequeñas de la vida. A continuación, nos sumergiremos en el mundo ultramicroscópico para echar una mirada más de cerca a esta máquina extraordinaria llamada célula. Hace aproximadamente 3.500 millones de años, la unión de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otras sustancias dio lugar a la aparición de una estructura molecular capaz de mantener la vida. Si analizamos la infinidad de organismos que se han adaptado y se adaptan continuamente al medio ambiente de la Tierra, podemos ver que todos son máquinas de precisión formados por una estructura molecular común. La célula es la base de todos los organismos vivientes. En células complejas, una gran cantidad de diminutos vasos intercomunican los diversos sistemas de precisión que se encargan de ejecutar las funciones del organismo viviente. Este órgano que vemos aquí, llamado mitocondrio, absorbe oxígeno convirtiéndolo eficientemente en energía para la célula. La forma exterior de la célula y su estructura interna dependen de una red de pilares llamados microtubos que aparecen y desaparecen según las necesidades. Dentro de una célula hay numerosos microtubos. En el interior de la célula ocurren complejas reacciones químicas. La célula puede controlar el ritmo de estas reacciones o interrumpirlas completamente según las condiciones exteriores. El núcleo de la célula, que también desempeña la función de un sensor de información, produce una sustancia que controla todas las reacciones. La célula produce la energía que necesita, es decir, es autosuficiente. De vez en cuando también se desplaza por sus propios medios. La salmonella, uno de los numerosos tipos de bacteria, nada como un renacuajo. Este organismo unicelular se desplaza por medio de varios micromotores. Observándola a través de un microscopio electrónico, vemos que se desplaza por medio de seis u ocho flagelos que se mueven como si fueran hélices. Los flagelos miden una centésima de milímetro de longitud y en su base tienen un motor de apenas treinta millonésimas de milímetro de diámetro. El motor más pequeño del mundo. Sorprendentemente, visto a través del microscopio electrónico, parece un motor hecho por el hombre. Aquí podemos observar en detalle su estructura. La parte amarilla es la coraza del motor. El eje, los rodamientos y otras piezas han sido fabricados con proteínas. ¿Qué función cumplen las proteínas en este micromotor biológico de alto rendimiento? En primer lugar, las proteínas reaccionan con los iones del agua circundante, formando la coraza del motor de forma circular. La proteína que forma el eje se extiende a partir del centro y las proteínas de los rodamientos forman dos anillos concéntricos alrededor de éste. Luego se forma el llamado gancho. La punta del gancho tiene la forma de un pétalo. Segmentos con la forma de la hoja de una hélice, formados por otra proteína, se acoplan luego al gancho y forman el flagelo. Con todas las proteínas necesarias provistas por la salmonella, cada motor se ensambla automáticamente en una hora. En las células de los músculos cardíacos, el movimiento unificado de las células es un asunto de vida o muerte para el organismo. Cuando el corazón late, por ejemplo, cada célula late con la misma frecuencia que el resto de las células. Veamos un experimento. Al cultivar células musculares por separado, éstas se mueven a un ritmo irregular, pero al cultivarlas y entrar en contacto unas con otras, se mueven al unísono. El movimiento de todas las células es idéntico y perfectamente regular. Así es como las células cardíacas adyacentes unas a otras laten al mismo ritmo. Los latidos del corazón no son otra cosa más que el movimiento armoniós y no soy uniforme de estas células. Es como si las células fueran los músicos de una orquesta. Cada célula se comunica con el mundo exterior a través de una membrana. Vista de cerca, esta membrana es una capa doble y delgada de aceite en la que flotan varias proteínas. Estas proteínas ubicadas en la superficie de cada célula son sensores cuya función es absorber datos del mundo exterior. Las células tienen miles e incluso cientos de miles de estos sensores. El llamado canal de iones es un excelente ejemplo de estos sensores. El canal de iones está formado por cinco partes largas y delgadas. Ante un estímulo externo, el canal se abre dejando un pequeñísimo orificio central a través del cual los iones del exterior pueden pasar al interior de la célula. Observemos lo que ocurre desde arriba. La estructura del canal es tal que un ligero movimiento de las partes constituyentes deja un orificio de 0,7 millonésimas de milímetro de diámetro por donde entran datos del exterior al interior de la célula. Hay muchos tipos de canales de iones como este. Un tipo deja pasar solo iones de sodio, otro solo iones de calcio, etc. Gracias a la información que ingresa en la célula a través de estos canales, la célula puede saber con precisión los cambios que están ocurriendo en el exterior. Este es un dibujo de uno de los canales de iones cortado transversalmente. Tiene apenas 11 millonésimas de milímetro de alto. Esta pequeña estructura proteínica procesa toda la información que necesita un organismo viviente. Actualmente, científicos de todo el mundo están compartiendo los resultados de sus investigaciones con el fin de crear una biocomputadora usando estos canales. El Dr. Masahiro Sogabe de la Universidad de Nagoya, Japón, es uno de ellos. En su laboratorio, el estudio de los movimientos de un solo canal progresa sin pausa. A la derecha de la pantalla vemos una célula. Al apoyar un tubo de vidrio de una milésima de milímetro de diámetro contra la membrana exterior y disminuir la presión en el interior del tubo, se puede extraer un solo canal de iones de la célula. Aquí podemos ver la membrana de la célula succionada hacia el interior del tubo de vidrio. De esta forma, se puede observar el comportamiento de un solo canal de iones ante estímulos eléctricos o de presión procedentes del exterior. El paso de los iones a través del canal se registra como fluctuaciones de corriente, lo que permite analizarlo con una computadora. La gráfica que vemos en la pantalla muestra la abertura y el cierre de un solo canal. Los picos indican el momento en que el canal está cerrado. Desde el punto de vista eléctrico, el procesamiento de los estímulos externos que realiza la célula es totalmente digital. O sea, que la célula funciona de manera similar a una computadora. Se puede decir entonces que una planta o animal es un conjunto de biocomputadoras procesando simultáneamente un número infinito de datos. A nivel celular, las funciones de un organismo viviente nos revelan un mundo lleno de maravillosos mecanismos de precisión. Sin embargo, no existe todavía ningún mecanismo hecho por el hombre capaz de dividirse y de modificar su estructura para adaptarse al medio ambiente como pueden hacerlo las células. Todavía tenemos muchas cosas que aprender de la tecnología de los organismos vivientes. ¡Gracias! 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 Gracias.